Por ejemplo, cuando se den, 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 cuando se den. San Miguel ahora cuenta con un espacio digno de recreación, donde niños, jóvenes y la familia en general pueden reunirse para practicar la lectura, estudiar, hacer uso de la tecnología, jugar videojuegos o realizar cualquier tipo de actividad en la que disfruten del sano esparcimiento. Se trata del Instituto Municipal de la Juventud, que fue inaugurado hace unas semanas y ahora está siendo un rotundo éxito. Durante la mañana del miércoles fue visitado por el alcalde Miguel Pereira, quien constató el desarrollo de este innovador proyecto. Como parte del esparcimiento de los jóvenes, todo es con aire acondicionado y la entrada es totalmente gratis. Así que no hay motivo para quedarse en casa, sino que hay que usar este espacio que ha sido creado con un enfoque de una política pública para los jóvenes de manera permanente. Tiene una capacidad para atender alrededor de 500 jóvenes de manera simultánea, así que invitamos a todos los centros escolares. Y de repente hay un interrogante, si el joven pregunta, bueno yo no estoy estudiando, ¿puedo ir al INJU? Efectivamente, o sea lo que se necesita aquí es que sea joven, que quiera superarse, que quiera encontrar una oportunidad y aquí se la vamos a tener. La literatura también tendrá un espacio especial dentro de este lugar, pues próximamente se realizará la presentación de un libro. La idea es que haya ya en San Miguel espacios donde podamos fomentar nuestra cultura, la literatura y vamos a tener ya la primera exposición de un libro, verdad, que se va a dar a conocer y la entrada es totalmente gratis y al público en general que quiera apreciarlo. El INJU, además de tener amplios salones, aire acondicionado y acceso a internet, también cuenta con sistema de videovigilancia para garantizar la seguridad de quienes lo visiten. La invitación está hecha para que se acerque a sus instalaciones ubicadas dentro del Centro de Gobierno Municipal de San Miguel. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Michelle González.